¿A dónde estarán para ver? Aquí están, allí están, mi pequeño descubridor. Están allí, son montones tan lindos y tan preciosos ustedes. Están poniendo atención. Espérate, déjame ver algo bien. Déjame ver. ¿Qué te sucede? ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermito? Oh no, sé que te sientes mal. Bueno, si te sientes mal, déjame hacer algo por ti, ¿sí? Vamos a hacer una oración para que te sientas mejor. Así que voy a pedirte que por favor cierres tus ojitos y ores conmigo. Gracias Señor por el privilegio que nos has dado de tener un día más de vida. Señor, en este momento oro por esos niños que están enfermos, que algunos de ellos están en los hospitales. Señor, ayúdales a mejorar su salud. También te pedimos por la salud de la maestra Teresita Cruz, quien sufre de cáncer, Señor. Señor, te pedimos que por favor la liberes de ese mal y así a de muchas personas. Gracias por ser un Dios que nos escucha y gracias por llegar a este momento a la clase de Ciencias Naturales. Gracias Señor Jesús. Amén. Bien, mis queridos estudiantes, ahora sí, con esta oración espero que te sientas mejor ahí en casa. Vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy con los chicos de primer grado y el tema los sentidos. Los sentidos son muy, muy importantes, ¿verdad? En nuestra vida. Los sentidos son importantes porque nos permiten conocer y relacionarnos con el mundo en que vivimos. ¿Ya? Para esto, mis queridos estudiantes, les tengo un video que ustedes pueden observar y así ver lo que estamos refiriéndonos en este momento. ¡Rica! ¿Te has dado cuenta lo capaces que somos de sentir tantas cosas diferentes? Es verdad Joaquín. Aquí es posible sentir tantos olores diferentes, además de la brisa constante en nuestra piel. Y tú ya te diste cuenta cómo a veces a una persona le gusta una cosa que otra detesta. Y parece que también podemos sentir algunos sabores. ¡Ah! Se me acaba de ocurrir una idea con esta conversación. ¿Por qué no estudiamos los órganos de los sentidos? ¡Buena idea! ¡Vamos a empezar! Entonces, Drica, ¿cuáles son los sentidos que puedes poner en funcionamiento con tu rosa? Los sentidos son siempre cinco, Abel. La visión que me permite ver la rosa. ¡Ah! La audición que me permite oír las ramas de los árboles. El tacto que me permite sentir los pétalos suaves de la rosa. El olfato que me permite sentir el perfume de la rosa. La piel es el mayor órgano de nuestro cuerpo. A través de ella, percibimos el tacto. Siento si hace calor o frío. Si tengo una flor en la mano. Si me estoy clavando las espinas. O si la estoy agarrando con mucha o poca fuerza. ¿Qué les pareció el video? ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo? ¿Lo dijo ahí? Ah, la piel. Es el órgano más grande del cuerpo. Y él percibe, él percibe muchas cosas. Muy bien, mis pequeños descubridores. De esta manera, ¿cuántos sentidos tenemos? Allí está en pantalla. Claro que sí. Cinco. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Número uno. La vista. Los ojos. ¿Qué tal si en este momento cerramos los ojos? Y automáticamente no se ha dañado tu televisor, ¿ok? Me estás escuchando simplemente. Pero de esta manera es importante que tú te des cuenta la importancia de la visión, de la vista. ¿Ok? Ahora abre los ojos. Ah, ahora sí me ves, ¿verdad? Mírame. Bien, de esta manera tú captas las cosas que hay en nuestro alrededor, en nuestro mundo, mis queridos amiguitos. También tenemos uno muy importante, el olfato. ¿Dónde entra ese aire y los olores entran por la nariz? Mis queridos amiguitos, es muy importante saber que nosotros por la nariz identificamos olores agradables y olores desagradables, ¿ok? Muy bien. Otro de los sentidos que nosotros tenemos es la audición o el oído, ¿ya? Y para esto te voy a dar un ejemplo, ¿ok? Mira el ejemplo, ¿ya? Ahora sí, ¿me pudiste escuchar? ¿Me escuchaste? No, ¿verdad? ¿Qué te pareció? No sabes lo que dije. Bueno, ahora te voy a decir lo que dije. Yo dije, los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor y el besito de mi mamá lo llevo en el corazón. Eso fue lo que te dije, pero no lo pudiste percibir porque se fue el audio. La importancia de tener la audición bien sana. Muy bien. Tenemos el otro que es el tacto. Las cosas que nosotros percibimos a través de las cosas que tocamos, ¿ok? Es muy, muy importante este sentido porque nos da alerta. Ella nos alerta también, no solamente sentir de tocar, sino también cuando las cosas están frías o cuando las cosas están calientes. Entonces, nosotros percibimos eso a través de el tacto. Así que, mis queridos amiguitos, es muy importante esto. ¿Tendremos tacto en el pie? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. ¿Tendremos tacto en la rodilla? Sí, claro que sí. ¿Y dónde más tendremos? ¿Tendremos tacto en la cabeza aquí? ¡Oh, sí! Es más, si alguien te toca una hebrita de tu cabello, tú sientes ahí. Muy importante entonces el tacto. Pasamos al siguiente. El gusto. Y con el gusto quiero hacer un experimento. Busca a tu papá o a tu mamá. Busca a algún adulto que él sabe. Siéntalo ahí y dile, papá, ven a hacer un experimento conmigo porque yo sé que de pronto tú estás chiquito y quizás no sepas mucho. Pero quiero que juntos hagamos este gran experimento. Vamos conmigo aquí. Tengo un limoncito. ¡Ah! Muy rico el limón. Ok. Muy rico el limón. Mis queridos. Y la primera pregunta. ¿Cómo sientes tu boca? ¿Cómo sientes tu boca? Está seca, ¿verdad? Bien, papá. Ponga mucha atención. Aquí tengo un rico limón verde. Ok. Y este limón verde lo vamos a abrir. ¡Wow! Es muy delicioso el limón. Cuando uno abre este limón, hasta va chorreando el jugo. ¡Wow! Mira lo jugoso que se ve este limón. ¡Mmm! 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 Mira que cuánto jugo se bota, vea, cuando uno exprime. ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mmm! Y dejo caer las... ¿Y qué pasa cuando yo... ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! Mira, papá, papá. Ya te... ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? Se te agüó la boca, ¿verdad? Hubiera alterado tu sentido del gusto. Porque a través de la visión y de la audición, te dejaste dominar por esta sensación de acidez. Sé que te gustó, así que habla con tu hijo y dile, sí, se me agüó la boca. Y si el niño lo sintió tan bien, bueno, chico, ahí está tu sentido del gusto desarrollado. ¿Sí? Muy bien. Acompáñame entonces finalmente a la actividad de autoevaluación. Indica con una línea la relación de la acción con el sentido correspondiente. Haces tu captura de pantalla, ¿ya? Y puedes hacer tu pareo, por así decirlo. Bueno, bien, no hay más que agradecimientos a todas... A la maestra Carmen Rodríguez. Y agradecemos también... Agradecemos también a todas las empresas que apoyan este proyecto, fundaciones radioemisoras y televisoras. Si quieres revivir esta clase, puedes verla por la aplicación de MedCon Go. Y recuerda, conéctate con la estrella. Y me despido de ustedes diciéndole... Tú me ves, yo te veo, pero Dios nos observa. ¡Chao! Hola, mis niños de primer grado. Soy la maestra Charlize Cedeño. Y el día de hoy vamos a realizar los ajustes razonables. Y para eso les traigo una pequeña canción. Vamos a ver. Vamos a hacer así. La canción dice... Con cada uno de ellos, ¿verdad? Que son los cinco sentidos... Vamos a ver cómo sigue la canción. Dice... Vamos a aprender los cinco sentidos. Vamos a aprender los cinco sentidos. Vista, gusto, olfato, tacto y oído. Vista, gusto, olfato, tacto y oído. Con la vista puedo ver del mundo los colores, los colores. Con la nariz puedo oler fragancia de las flores, de las flores. Con el gusto puedo probar de todos los sabores, los sabores. Con el oído puedo escuchar las melodías y canciones. Pero nos hace falta uno. Y con el tacto puedo tocar, sentir, aplaudo y saludo. Muy bien. Y para eso también me acompañan un momentito por aquí. Gracias. 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 Y recuerda que la estrella se conecta con la diversidad. ¡Chao! ¡Chao!